hola cómo estás por si no me conoces soy rosy y si estás de regreso bienvenida nuevamente el día de hoy vamos a hablar de cinco piezas de moda de amazon la forma que esto funciona es que casi todos los meses me dejan escoger cinco piezas de una página especial no es así como que yo pueda escoger cualquier cosa no tiene que ser de esa página en específico con un código especial y estas fueron mis cinco elecciones ya todas estas cosas ya las he usado así que te voy a poder decir mi opinión honesta de cada pieza todo lo que vayas a ver aquí tiene colores diferentes así que tú puedes escoger a tu gusto todo lo que vayas a ver aquí también va a estar en la cajita de descripción y me puedes seguir en instagram con el nombre el ensayo ahí siempre estoy compartiendo detrás las escenas cupones entre otras cosas personales y también me puedes encontrar en postmark ahí siempre estoy poniendo cosas mías o de pequeñita link cosas nuevas todos los enlaces van a estar en la cajita descripción y sin más hablar vamos a empezar para referencia de las tallas que estoy mencionando aquí yo mido menos de 52 y todas estas tallas son extra small bueno la primera pieza que te quiero compartir es esto que va encima del traje de baño aquí podemos ver que es una pieza ligerita pero a la vez cuando yo le he quitado las arrugas con el steamer se queda de esa manera así que a pesar de que es ligera es como un grueso espero que eso tenga sentido a lo que me refiero es que cuando yo le he quitado las arrugas se queda de esa manera a través del día no es así como que fácilmente se vuelva a arrugar y una de mis partes favoritas pues son estos detallitos los pompones como lo puedes ver aquí y tiene este listón citó en medio para que tú lo puedes usar abierto o ya sea cerrado y es bastante larguito y yo escogí el color blanco pero está disponible en otros colores también es una de esas telas que no te va a picar se siente cómodo la verdad que me gusta mucho y también tiene los pompones aquí en las mangas me parece una pieza bonita que puedas llevar de viaje si vas aún a la playa a la piscina muy buena opción ahora por aquí podemos ver una camisa vestido de arriba sólo parece una camisa común corriente pero de abajo vemos que llega hasta abajo aquí tiene un bolsito y esto te puedo decir que pensé que no me iba a gustar pero ya cuando me lo puse me encantó me gustó mucho este colorcito así como verde oscuro como verde de bosque y te puedo decir que la tela es algo grosecita yo lo he usado y aquí en miami se siente bastante caliente así que la tela es de muy buena calidad lo puedes usar así como con botas o zapatos cerrados se siente muy cómodo y es un vestido bonito como para estar en casa para que te sientas cómoda o para salir un día casual para salir también a hacer las diligencias 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 diligencia algo así se me iba a caer así que este te puedo decir que me ha gustado mucho por aquí vamos a hablar de estas sandalias en color beige es de la línea esenciales de amazon me parece muy bonito me encanta el diseño así simple minimalista un color sólido yo escogí este color pero igual está en otros colores también te puedo decir que son bien cómodos yo los puedo usar así sin medias o con medias y se siente cómodo yo las sandalias casi siempre prefiero usar con medias para que no se me pegue el pie lo que sí yo tengo el pie delgadito en mi pie se ve como flojito pero eso es lo que creo que lo hace sentir cómodos así que se me hace bonito como para un look simple para estar cómodo en casa o salir ahora por aquí tenemos de la marca de libre este es otra camisa vestido aquí podemos ver que arriba aparece una camisa regular y de abajo pues es larguito aquí tiene un bolsito y abajo tiene dos cortes pequeños en cada lado podemos ver que de atrás queda un poquito más largo que adelante este la tela es bastante ligerita es cómoda este yo te puedo decir que estaba leyendo los reviews y no a todos les gustaba algunos decían de que esto quedaba como un pijama yo te puedo decir que me gusta pero no que me encanta como el verdecito que te enseñe este queda más flojito yo me lo he puesto así tal cual pero para hacerlo un poco más bonito este también se me ocurre ponerle un cincho o un cinturón o belt como le digas en la cintura y con unas botas color beige como en la foto se me hace que se va a ver muy bonito de hecho yo vi la modelo usando este vestido con unos zapatos color beige y eso me inspiró a comprar unas botas beige como para replicar ese look así que se me hace una pieza muy cómoda yo de mientras lo tengo me lo voy a quedar a pesar de que no me encantó pero sí me gustó así que yo sí lo voy a seguir usando y la tela es en medio o sea no es ni gruesa pero tampoco no es ligerita ahora vamos a hablar de la blusita que tengo puestas seguramente ya me viste usando esta misma blusita en otro vídeo hace poco pero me gusta porque me gusta el color me gusta este color neutral que es fácil de combinar con otra ropa aparte me gusta el diseño es de esas blusitas que pues no se nota si está arrugado así que no tienes que pasar ese problema atrás si le tendrías que pasar un steamer para quitarle las arrugas y tiene un botón aquí arriba se me hace una blusita muy bonita así como para salir en un day para salir con amigas es una tela ligerita se siente fresco así se ve puesto en las manguitas se ve muy bonito esta blusita queda ajustada de arriba pero de abajo pues tiene como un tipo faldita que queda flojito y se me hace un detallito muy bonito lo puedes usar con leggings como yo lo he usado o con shorts de diferentes formas y también incluía este botoncito pues si se le cae el de atrás aquí tienes este bueno estas son cinco cosas de moda que están disponibles en este momento en amazon te recuerdo que todo está disponible en diferentes colores que todo lo puedes encontrar en la cajita de descripción también me puedes seguir en Poshmark para piezas de ropa que estoy vendiendo ahí ya sea mío de pequeñita Lynn cosas nuevas diferentes cosas y déjame saber cuál fue tu pieza favorita en el área de comentarios ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales con el mismo nombre Lynn Cyrus si te gustó el vídeo no se te olvide darle like y te veo en el próximo vídeo besitos, bye test, 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 test aquí va ok no 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 Gracias por ver el video.